Con Cablesur, papá salió premiado. Sí, escuchó bien. No se deje engañar con falsas ofertas. Cablesur le ofrece y le cumple. Cablesur le regala un mes gratis con su instalación. Llame ya al 2786-7392 y celebre el Día del Padre con nuestra promoción 2x1. Instale Cablesur y le regalamos un mes gratis. Aplican restricciones.